Bueno, aquí me encuentro yo de nuevo. Por tercera semana, los incompetentes de este, después que la luz se va y vuelve, regresa a mi casa nueva vez con dos fases. Estoy aquí bastante harto de tratar de que esta situación se resuelva. No sé ya con quién hablar, porque en las redes sociales uno le habla y lo que te hacen es pasarte paños tibios para ellos tratar de ganar tiempo. Son realmente de todas las sedes que me han tocado vivir en toda mi existencia. Los más incompetentes, los más desastrosos, los más vagabundos, porque no es posible que tú vivas en un lugar durante tres semanas consecutivas. Una situación que viene pasando hace prácticamente dos meses. Estos, no sé ni cómo llamarles, porque me siento robado, porque yo pago impuestos. Nunca me atraso con mis impuestos. Me descuentan muchos impuestos también en mi sueldo. Estoy harto. Yo espero que alguien se conduela porque ustedes partía de abusadores de E.D. Este son unos malditos delincuentes. Gracias.